Bueno, el próximo tema que vamos a hacer Sueños de habitación Ya sabéis, ya sabéis cómo va Sueños de habitación 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 de mi lado, cuando abrí los ojos, ella me estaba en mi camión, en mi camión, en mi camión. Quiero ser el poeta, que me haga tus labios, quiero tener silencio de sonido, con tu piel, mis oídos, y que cuando abra los ojos, ella sí me está en mi camión. Adiós, mi amiga, adiós. Aparrió de repente, se ponlo en mi mente, contando poco a poco, mis gruesos con su gran ojo, Aparrió de repente, arrematando, mi música con su gran ojo, quise abrir los ojos, ella no está, que me abrí la dió, que me abrí la dió. Aparrió de repente, se ponlo en mi camión, en mi camión, en mi camión. Aparrió de repente, se ponlo en mi camión, en mi camión, en mi camión, en mi camión, en mi camión. Aparrió de repente, se ponlo 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 en mi camión.